¿Qué es lo que siento y lo que pienso? ¿Quiero seguirle y quiero ser como él? Bueno, pues él es una persona que además de su trabajo, que todos vais a conocer en el momento que os diga el nombre, es una persona comprometida, es una persona solidaria y es una persona que si la llamas está ahí. Y dice, bueno, yo estoy, siempre saco un ratito, termino el programa y voy. Así que me hace mucha ilusión estar hoy aquí presente y estar hoy yo aquí arriba, que normalmente está él en este evento. Y me hace mucha ilusión decir que este año, 2016, el premio Amigo Cris es para Toni Aguilar. Bueno, muchas gracias, Jota, gracias. El año pasado he estado yo aquí. ¿Tu premio está cerca? Es un añito, aguanta ahí, agárrate a la silla. Bueno, habéis dicho que puede hablar lo que quiera. Un locutor que puede hablar lo que quiera. Esto va a ser como en los Oscars, se va a ir hacia abajo el micrófono. Bueno, lo primero, gracias. Muchísimas gracias. Estamos, nunca mejor dicho, entre amigos hoy aquí, en esta gala. Que os voy a contar, que no sepáis ya, de Dani y familia, uno de los máximos motores de todo esto que se llama Cris. Yo creo que tengo que agradecerles porque desde el momento en que conocí su energía y además gracias a la radio, porque muchos de los proyectos que han salido han surgido gracias al mundo de la radio, los que somos gente de radio, pues eso nos emociona, ¿no? Por ejemplo, lo de Toni y sus bodegas nació ahí gracias a la radio. Bueno, pues estas son las familias las que nos hacen decir sí siempre. Naturalmente nunca tenemos un no por respuesta. Si Marta coge el teléfono y llama y dice, Toni, que hay que presentar, Toni está allí. Por supuesto, además, porque creo que es un lujo poder hacerlo. Es un lujo poder irte a casa llevándote eso. No hay dotaciones económicas, no. En este caso lo que hay que hacer es irse con esa alegría de saber que has podido transmitir ilusión o te has podido estar peleando con todos estos que andan por aquí, como hemos hecho mil veces. Y la verdad es que eso es el mejor premio que podemos tener los que nos dedicamos a poner voz, en este caso, a Cris contra el cáncer. Siempre que puedo lo hago a través de mis redes sociales, lo hago a través de la radio. Animo a que la gente apoye la investigación, porque se habla muchísimo de los cuidados a los enfermos y demás, pero la investigación es parte esencial. De eso también se encargan nuestros oncólogos y hematólogos, los doctores que nos explican qué es lo que están haciendo tras proyectos, como por ejemplo Lidia, que soy absoluto fan del proyecto Lidia y siempre estoy mirando en internet qué es lo que están logrando. Supongo que Antonio en algún momento llegará. Antonio, pondremos música de U2 para ver si aparece en algún momento. Y de verdad quiero que deis un fuerte aplauso sobre todo a todos los investigadores que están trabajando, por favor, desde aquí, para todos ellos que son lo más importante en Cris. Y nada, simplemente el año pasado, cuando estuve presentando esta gala, traía una alegría extra en mi corazón, que es que acababa de nacer mi primer hijo y este año sigue creciendo y en salud. No he podido estar hoy aquí, pero desde aquí se lo voy a dedicar a él y a su mamá. Y, por supuesto, muchísimas gracias una vez más a Cris. El año que viene espero estar aquí, pero si estoy aquí, que sea porque tú estás ahí. ¿Vale, Jota? Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.